hoy en nuestro nuevo segmento experiencias antes de morir estamos en las bahamas y les hemos traído algo que se ve mucho en redes sociales que es la playa de cerdos nadadores valdrá la pena estos segmentos se llaman experiencias antes de morir son distintos a marcas que impactan marcas impactan hablamos con empresarios sobre su negocio en experiencias antes de morir básicamente digo que quisiera ser yo antes de morirme y venimos para mostrárselo a ustedes para que evalúen si vale la pena o no para ir a la playa de puercos hay que ir primero las bahamas nosotros hemos venido a un crucero y acabamos de despertar aquí si bien se ve muy bonito esto no sé exactamente en qué parte estaremos pero bueno como buenos ecuatorianos antes de salir a esta movida hay que ir a desayunar con la pau nos comprometimos la semana pasada entonces básicamente nuestra honey muy no sería la ring moon no estaba planificado de esa manera pero está bonito si bien esto es muy bonito una de las cosas estamos disfrutando mucho últimamente bueno sólo hemos ido a tres este nuestro tercero son los cruceros esto es como que la calle calle entre comillas está dentro del crucero en donde tienen tanto compra de licor compra de joyas como mini duty free y hay un par de cosas más estamos yendo al lugar de desayunos ahorita este es el main diamond es muy bonito elegante si una alfombra está limpiecita son detalles que uno se va haciendo pinchoso pero es lo hermoso de poder desayunar con esta vista que es el lindo color del bar acá en las bahamas esto es lo que en vida fue nuestro desayuno lamentamos los inconvenientes técnicos de no haberlo mostrado pero nos moríamos de hambre este es un tour que compramos dentro del crucero estaba viendo en tripadvisor tienes tours en 170 este que compramos en crucero nos costó 195 son tours de 5 horas ahora veía que la isla original de los chanchos es en las bahamas pero no es en nassau ayer estuvimos en coco que es una de las islas del crucero que también ofrecían nado con chanchos entonces lo que voy analizando es que ya han alquilado varios chanchos pero en vez de matarlos para carnaval como los ecuatorianos les ponen en playas para que nades con ellos ahora vamos a ir en este botecito el lil naso parece que esto es playa puerco donde está la gente ya dándole al goce vea ahí se ve un puerquito ese de un puerquito a ver de hecho la playa del frente creo que era la réplica de playa chancho estamos llegando a la verdadera que está con mayores instalaciones esto está tan organizado que según tu crucero te dicen la hora de llegada la de salida la hora de ver chanchos y la del almuerzo había visto esto del kayak pero esa alfombra flotadora está muy innovadora definitivamente quiero una de esas en yunguilla la isla tiene dash he visto estos juegos que no sé realmente que serán previsto que juegan mucho acá los gringos tiene ping pong una de las cosas con la pau tenemos un side joke es ahí vienen los de spring breakers hay un vídeo de miami que dice por favor spring breakers no vengan a miami hay mucho borrachera peleas con ustedes spring break es como las vacaciones intermedias de la universidad acá y obviamente en la edad universitaria lo único que quiere decir a pegarse el trago y miami era un destino muy importante para eso y nosotros ahora que estamos en el crucero con algunos de spring break que realmente están gritando todo el día y chupando que ojo yo lo comprendo mucho porque yo era igualito pero ya es un tipo de turismo distinto el que ellos buscan frente al que yo busco y esta es otra zona en donde ya tienes como que esas cabañitas que podrías alquilar que está muy bonito también si bien aún no a ver si en el sol está por salir pero no sale tanto no se ve tan tropical y hay un poco de viento pero creo que para un serrano bobo está muy bien para así no quemarse las yucas antes de avanzar te pregunto qué es la sostenibilidad de este concepto tan de moda ahora en las empresas el mejor concepto que he descubierto es sostenibilidad es satisfacer las necesidades de las actuales generaciones sin comprometer las necesidades futuras propias de las siguientes generaciones y vamos a inaugurar un espacio en donde vamos a darles tips de sostenibilidad para ustedes como emprendedores de cómo ir empezando y ya no pero es que es difícil no 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 hemos hecho un partnership con chop seguros quien va a ser quien nos vaya guiando dentro de este camino de cómo ir siendo sostenibles porque la historia es increíble chop que es una transnacional de las aseguradoras más grandes del mundo su historia de sostenibilidad empezó en cuenca a un par de cuadras del estadio alejandro serrano aguilar en las oficinas más pequeñas de las operaciones más pequeñas de chop en el mundo y es desde esta ciudad chiquita con estas oficinas chiquitas en donde empezaron a ver propuestas de valor y pensar diferente comenzar acerca del alejandro serrano aguilar se dieron modese 5 equidad de género entraron con las leonas y les mentorearon no solo a que juegue empate bien sino en el tema personal psicológico financiero y tuvimos el deportivo cuenca el primer campeonato de mujeres en gran parte gracias a esta visión de sostenibilidad de chop seguros tengo que pedir disculpas a la gente de las bahamas que dije que andan poniendo chanchos en cualquier playa en realidad yo había visto esto que speaks beach y de hecho la primera toma que hice de los chanchos del frente son los chanchos originales entonces esta isla que está al frente de peaks beach es en donde están como que todas estas acomodaciones para el turista que viene a darle al goce esto está cerca de nassau pero hicimos más o menos unos 40 minutos desde nassau hasta acá en barquito nuestro barco era bien lento no sé tal vez puede ser unos 30 minutos pero a la larga si vamos a ir a la auténtica peaks beach playa de puercos la recomendación nos empezamos con las tarjetas del crucero en el crucero todo pagas con las tarjetas internas del crucero y luego te cargan a tu tarjeta ni por aquí de si traigamos las tarjetas de crédito no tenemos efectivo no tenemos ni bit bueno bitcoin si no se aceptaran bitcoin no aceptan ni bitcoin ni payphone aquí tienes otra área de playa y realmente hermoso el color del mar muy bonito o sea ojo para los ecuatorianos que aún no conocen galápagos vayan a la pausa o sea no le debe ningún favor a esto y tienen los mismos colores de mar en algunas partes pero un tema de flor y fauna 60 veces mejor creo que estamos llegando ya a la parte final de la isla en donde si ven allá es donde están los chanchitos que es la isla del frente que es peak beach en el google maps este es congelita frontal para los otros chanchos que quieren venir a ver los chanchos y esa es la parte final de la islita dice iguana que cayó iguana pero ya es como que aquí terminó la movida nuestro tour incluye almuerzo se ven hay pollo pescado y vegetales hay arroz nadie es como el patio de comidas del lugar en donde está toda la gente dándole a la cama una de las recomendaciones que quiero hacerte es en donde le pedí la mano a la pau en donde nos comprometimos yo estaba súper nervioso y decía ahora dónde será habíamos viajado a muchas partes nos habíamos ido a turquía pero cuando hice mi análisis interno dije no esto tiene que ser en cuenca y tu frente a la catedral de cuenca te paras ves a la derecha ahí tienes casa firenza abajo hay un monte bianco arriba está bogoli tú vas a ese restaurante y tienes una vista espectacular de la catedral de cuenca aquí les vamos a dejar unas tomas que les evitan mismo hizo de cómo fue la pedida de mano que les sugiero váyanse a cuenca de vacaciones y adicionalmente si van a comprometerse y proponer el matrimonio a alguien cuenca la huevada esta es como la parte final del lado de la bahía está muy bonito también mientras esperamos nuestro turno para playa puerco estamos con nuestros kindles vamos a hacerles un review de qué beneficio tenemos mientras esperamos y cuál tiene cada uno a ver el mío es el kindle paperwhite es un poco menos nuevo que el del nico en temas de actualidad pero está fantástico y me ha permitido aumentar mi nivel de lectura en un 100% yo tengo el kindle oasis me ha funcionado muy bien se ven al diferencia de la pausa un poquito más ancho aquí a la derecha tiene sus botones que le da un poco más de comodidad es un poquito más pesado pero funciona bien igual para leer una maravilla dice ahí sí es que el libro físico el libro físico si puta la trae seis libros físicos de la maleta mamás de todo el mundo ama los libros físicos hasta que pruebe un kindle comprobado es interesante ir viendo las marcas de licores en todo el mundo aquí hay una que se llama ricardo como yo pero siempre la recomendación es protege tu marca y para hacerlo ve nuestra nueva página web de un pic en www.ulpic.com esta garota almorzamos ya el almuerzo bien ni muy bueno ni muy malo bien y creo que eso es una de las cosas que voy entendiendo tanto en el crucero como en algunos temas que cuando te dan como que el incluido la comida debe estar bien ni muy mala ni muy buena ahora con la pago tomamos las dos perezosas nos echamos una cejita de 20 minutos y ahora sí estamos listos para los que vinimos estamos ya grita one forty five picks los chanchos de la una 45 trepen lo somos nosotros vamos como este ferri que nos transporta de la isla perra island hoy la perla a la de los chanchitos entonces está está lindo esto vamos a ver cómo va bueno si bien el color del agua se ve espectacular no veo ningún chancho aún si ves el servicio y te traen la escalera muy bien pía bueno aquí ha encontrado nuestro primer protagonista hola mister chanchito hoy míralo este sí está bien pequeñín y re chanchito ahí le están llevando para nadar creo que le van a dar un trozo de piña se lo comió se lo comió le encanta la piña se vuelto a churchill en la mamá chancho estos tan buenos para carnaval mañana estudio estudio este sí que es el papá de los chanchos acá hay un bien total cinco chanchos parecen buenas gentes porque parece que te quiere atacar no dile que no tienes nada hay el chancho puercos hizo pipí pero bueno está en su hábitat no hay como juzgarlo mire mire cómo se rasca y lo que veo aquí es como su chanchera aquí te doy mira hay un chanchito bebé mira hay full chanchitos bebés más conocidos como el sabroso lechón parece que no es su turno de salir ahorita pero se les nota felices y si ven adentro allá igual un mega chancho puta pero la mamá de los chanchos hijo puta parece hipopótamo que está allá adentro de esa casita este sí que está relajado aquí miren lo mismo de indicaciones generales nos dieron como una un vaso con con dulces para ellos tiene piña salchichas y durazno entonces nos dicen que tenemos que tener así porque si no nos va a perseguir y si queremos que nos dejen en paz alzamos los dos brazos y decimos no y ya no nos van a seguir ahora su ser y con chanchos no le paro bola estos manes si no tienes alimento marchas el chanchito pequeño para ti oye le atacó el otro cari mazo ven esta es la técnica viene uno molestar sólo dices no hay be tonto como llegaron estos cerdos hasta aquí hay tres teorías la primera que había unos marineros que los dejaron aquí para luego comérselos hacer hay un chévere carnavalazo unas fritas dictas con las cascaritas pero los males nunca regresaron la segunda que un naufragio aquí cerca y que los cerdos lograron venir nadando hasta acá y la tercera que alguien turísticamente dijo esto va a ser un éxito y les lanzó aquí a los chanchos y así es como pudieron sobrevivir me hice la pregunta esto es público privado si bien ahí ven pix beach puntocom y la gente de las camisetas rosadas se ve que son de una empresa que están manejando esto según lo que leo y en chanchi pt esto es de la comunidad la comunidad cuida a los chanchos la comunidad es la que se organizó para alimentarles para armar el tema turístico y que si vemos es un mega hit este es el grupo de vean aquí este es el grupo de la una 45 ya hay grupos según entiendo cada 40 minutos entonces hay que hay que estar viendo como metemos a los bulldogs a salinas si ven estos mijines en realidad es una experiencia que uno debe hacer antes de morir cuánto cuesta la experiencia nuestro crucero de cinco días hasta las ramas nos costó unos 700 dólares por persona métele 150 más entre wifi y bebidas esta experiencia sólo la de los cerdos cuesta 195 dólares y de ahí obviamente pasajes a miami con unos 550 y hoteles allá en balance que está la experiencia pues les podría decir que digo garotas no es algo que me repetiría pero si es algo que les recomendaría vénganse alguna vez en la vida y disfrútenlo porque está muy divertido en realidad yo me speak cool which who is the owner of the pigs well that's big daddy he called a big daddy is a private project yeah it's a private property si no entendieron es inglés lo que te dice la chica es que ellos están entrenando a sus cerdos hay unos vídeos en instagram en donde hay una chica que algún cerdo le muerde el trasero pero dice estos cerdos son entrenados sin embargo son animales salvajes entonces tampoco puedes decir oye huevos al final mi evaluación de la experiencia garota en la traducción cuencano español garota es chévere si es la primera vez en el canal de malas experiencias más que las veas en tiktok o las vivas en vivo o que las veas en youtube no es cuánto cuesta o cómo estás sino con quién las puedes disfrutar hay veces un helado en el parque calderón de cuenca es suficiente y que la vives a plenitud entonces eso estar pila siempre